Hola mi familia Spinkish, el día de hoy les traigo esta receta de un gallo pinto nicaragüense en cuba yo sé que le dicen arroz con gris, en otros países no sé cómo le dicen pero aquí está esta receta que quiero compartir con ustedes pero antes que empecemos esta receta no sé si es la receta correcta en cómo hacer el gallo pinto pero esta es la manera fácil que a mí me gusta hacerlo y a mis niñas les gusta comer y sabe rico igual entonces sí, si quieren ver cómo hacer esta receta empecemos este video ok, lo primero que van a ocupar son frijoles, aquí yo ya tenía mi frijol hervido yo usé frijoles negros, el gallo pinto típico se hace con frijoles rojos así me lo hacían cuando yo estaba chiquita pero a nosotros nos gustan los frijoles negros entonces lo vamos a estar haciendo con frijoles negros lo que vamos a hacer es retirar el agua de los frijoles esa es la agua que vamos a estar ocupando para hacer nuestro arroz y como yo voy a hacer dos tazas de arroz voy a necesitar cuatro tazas de el jugo de frijol pero aquí dependen todo lo que ustedes, la cantidad que vayan a hacer ustedes de arroz es la cantidad que van a usar de agua de frijol vamos a prender nuestra estufa a temperatura alta yo la puse en ocho para que así no se nos caliente la porra o el sartén a donde vayamos a hacer el arroz para que se vaya calentando aquí les estoy enseñando que voy a hacer dos tazas de arroz y con esas dos tazas tengo que tener cuatro tazas de jugo de frijoles aquí depende en ustedes cuánto vayan a hacer también vamos a ocupar un poquito de aceite para nuestro arroz ya que tenemos el sartén calentado vamos a echar un poquito de aceite y lo vamos a a menear o a revolver en toda la el sartén para que todo el sartén esté cubierto con el aceite después que ya esté caliente el aceite vamos a echar nuestro arroz y lo vamos a revolver todo bien para que el arroz se toste un poquito y no sé si esto lo tienen que hacer en el gallo pinto pero aquí como yo les digo que esta es la manera que yo lo hago es una manera fácil y rápida y todavía sabe rico el gallo pinto pero a nosotros nos gusta hacerlo así nos gusta tostar el arroz un poquito en aceite entonces sí no me vayan a criticar si así no es como se hace el gallo pinto original pero yo quería compartirles a ustedes esta manera en que yo lo hago súper fácil y rápida saca uno de apuro ya que tenemos el aceite tostadito un poquito vamos a echar cucharadas de los frijoles en nuestro arroz cuando vayan a hacer esto no echen los frijoles con el jugo traten de sacarle el jugo antes de echar los frijoles y aquí le echan ustedes cuantos frijoles ustedes quieran es al gusto yo aquí le eché como yo creo que cuatro cucharadas de frijoles a mi arroz porque a nosotros nos encanta el gallo pinto mis niñas son fanáticas al gallo pinto entonces trato de hacer lo más que pueda en gallo pinto una gran cantidad pero si aquí depende de ustedes cuánto ustedes le quieren echar de frijoles entonces traten como les digo que no tenga jugo los frijoles cuando se lo echen al arroz ya que tenemos los frijoles en nuestro sartén con el arroz lo que vamos a hacer es revolver todo el arroz y los frijoles bien para que esté bien revuelto y esté pues bien revuelto los frijoles con el arroz y lo vamos a revolver un ratito a mi me gusta revolverlo muy muy bien para que todo el arroz tenga frijoles entonces ya que esté todo revuelto bien lo que vamos a hacer es echar nuestro jugo de arroz esta es la agua que vamos a usar para nuestro arroz es lo que le da el color al gallo pinto al arroz que se vea como cafecito oscuro entonces si vamos a echarle las cuatro tazas aquí es cuánto arroz ustedes vayan a hacer ustedes saben que si hacen una taza de arroz son dos tazas de agua entonces si hacen más de dos tazas le van a echar más agua pero aquí yo le eché las cuatro dejé que hirviera por un rato a temperatura alta no les enseñe yo creía que tenía clip de esto pero ya cuando hierva los frijoles el gallo pinto lo vamos a tapar le vamos a bajar la temperatura a temperatura baja como a un tres y lo vamos a dejar que se cocine por 25 minutos y aquí está mi gallo pinto ya después de los 25 minutos súper rico súper delicioso súper fácil de hacer y me encanta comer gallo pinto es un plato o una comida de mi niñez y me encanta que a mis hijas les gusta yo quería compartir con ustedes esta receta súper fácil en cómo hacer gallo pinto para todos ustedes que ven mis videos y quisieran probar y tratar de hacer esto en casa déjenme saber si lo hacen y déjenme saber si lo han probado antes y si familia aquí se termina este video este video de receta si les gustó este video no se olviden de danos like comentar abajito compartir y nos miramos para el próximo video por entonces por entonces hasta la cinta una cinta en la cinta te